La Fiesta Las chicas son muy bonitas, alegres y muy ajenas La cumbia que yo les canto es para todas las laguneras Bailemos las colombianas, bailaremos el ladrón Bailemos cumbia del indio y enseguida un rock and roll Bailemos las colombianas, bailaremos el ladrón Bailemos cumbia del indio y enseguida un rock and roll A todas las chicas guapas yo les quisiera pedir Que baile bastante cumbia para que sientan feliz Bailemos esta cumbia con cariño y con amor Para darle justo al gusto disfrutemos del fiestón Bailemos las colombianas, bailaremos el ladrón Bailemos cumbia del indio y enseguida un rock and roll Bailemos las colombianas, bailaremos el ladrón Bailemos cumbia del indio y enseguida un rock and roll Bailemos cumbia del indio y enseguida un rock and roll Bailemos cumbia del indio y enseguida un rock and roll